Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy PonchiChef y hoy os traigo una receta riquísima. Es un flan de leche condensada, que es el flan que hace mi abuela desde que yo soy chico. Y si os digo la verdad, pruebo otro flan y me da asco. No me gustan los flans, pero ese me encanta. Así que me ha parecido una buena idea de traeros esta receta. Así que tenedme un poco de ingredientes. Ahí os dejo con ella, a ver que os parece. Bueno, pues los ingredientes son 6 huevos, una lata de leche condensada de 390 gramos, la misma cantidad de agua que tenga la lata de leche condensada, es decir, 390 gramos de agua y caramelo al gusto. Si os gusta más echáis más y si os gusta menos, pues echáis menos. Bueno, pues para empezar la super receta hay que precalentar el horno arriba y abajo al máximo de grado que dé vuestro horno y a 50 minutos. Y seguimos cascando los 6 huevos y poniéndolos en un bol. Cuando terminéis hay que darle un buen meneguito. Y en cuanto lo tengáis, volcáis la lata de leche condensada. Y como os he dicho antes, hay que echar la misma cantidad de agua que de leche condensada. Y esta es la mejor manera. Haciendo agua en el bote de leche condensada hasta llenarlo. Volcamos el agua y removemos la mezcla hasta que todo se unifique. Una vez que lo tengáis así, ya podemos seguir con el siguiente paso. Procedemos a echar el caramelo en el recipiente y lo esparcimos por este con una cuchara. Cuando lo tengáis listo, volcamos la mezcla del flan encima del caramelo. Lo hacemos de esta manera para que todo el peso caiga sobre la cuchara y no rompa la capa de caramelo. Una vez lo hayáis terminado, lo tapáis con papel de arbal para que no se quemen al horno. Llenáis un recipiente con agua caliente y lo volcáis sobre la bandeja del horno, porque vamos a cocinar el flan al baño maría. Ponéis el flan y a esperar 45 minutos. Cuando queden 5 minutos, le quitáis el papel al bar y lo volvéis a meter. Cuando hayan pasado los 45 minutos, lo sacamos y ya solo queda dejarlo enfriar y a comer. Este es el aspecto que tiene recién salido. Y una vez, ya ha enfriado. Bueno, pues ya está, hasta aquí la receta. Nos habréis visto una receta muy fácil y, como ya he dicho, con muy poco ingrediente. Así que si os ha gustado, dejadme un like y si tenéis algo que decirme, ponédmelo abajo en los comentarios. Y lo más importante, subid arriba a la cabecera, que allí tengo el link directo a mi Twitter, que voy a poner una encuesta con varias recetas para que vosotros votéis lo que os guste y así yo la subo. Y nada, pues hasta aquí todo. Si no estáis suscritos aún, suscribiros para no perderos ninguna de mis recetas. Y ya está. ¡Hasta luego!